CN Canal 40 presenta para mí méxico es méxico antes y después de tlatelol ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo yo la verdad no soy anticomunista quisiera yo ser no ser anti de nada sino en pro de muchas cosas diciendo totalmente del criterio muy personal de usted de un hecho de que hay un hecho que ensombreció la historia de México hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos estoy totalmente tranquilo con mi conciencia ¡Gracias! Señor Presidente, gracias, pero muchas gracias en verdad por haber sido tan bondadoso para con su servidor al permitirme que le haga la presente entrevista. Pero como son más de 100 preguntas, le voy a rogar a usted que directamente entremos en materia. Pues al contrario, muchas gracias a usted, doctor. ¿Cuáles son los principales problemas que el gobierno de usted le deja al licenciado Echeverría? Bueno, pues, los principales problemas son los derivados de nuestra pobreza ancestral. Complicados desde el punto de vista económico, social, político, etcétera, con nuestro acelerado desarrollo de los últimos años. Es decir, actualmente tenemos los viejos problemas y ya tenemos los nuevos problemas. Aparte de todos aquellos en que, fuera de nuestro control, simplemente sufrimos las repercusiones del inquieto, del atormentado mundo en que vivimos. Sabemos que el presidente que entra inmediatamente afronta un problema. El de usted fue con los médicos. El de licenciado alemán con los petroleros. El de don Adonso Ruiz Cortines con los cerrocarrileros. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que con el licenciado Echeverría resurcan brotes de agitación estudiantil? Ojalá no, doctor. ¿Podría usted decirme si los expresidentes de la República tuvieron que ver en la postulación del licenciado Echeverría como candidato oficial o bien esta se debió únicamente a los méritos inactos que tiene el actual presidente electo? ¿Cree usted, doctor, que desde luego los expresidentes no tuvieron ninguna intervención en la postulación del señor licenciado don Luis Echeverría? Que yo sepa, nunca la han tenido como no la tendré yo cuando sea expresidente. La postulación del señor licenciado don Luis Echeverría dentro del partido se debió a las vigorosas corrientes que en ese sentido se manifestaron, obviamente, en las filas del propio partido revolucionario institucional. Y a las también evidentes cualidades del hombre, su vigor, su juventud, su salud física, su salud mental, su contexto ideológico, toda una vida de limpieza al servicio del país, todas sus indiscutibles virtudes ciudadanas. ¿Considera usted que los candidatos de un mismo partido y en muchos casos de extracción de la misma administración justifiquen las críticas que hacen a los gobiernos? Generalmente no, doctor, porque obran por, en esos casos, obran por resentimiento, porque no fueron designados candidatos del partido, entonces, al convertirse en disidentes, se sienten un poco frustrados o resentidos y operan en consecuencia, no con la serenidad y la objetividad que debieran hacerlo. Es muy frecuente, mire usted, en nuestro medio, cuando un sistema nos favorece, entonces se le llama democracia, pero si no nos favorece, entonces se le llama imposición. ¿Y es el mismo sistema? Entendido, sí. ¿Considera usted que es conveniente para los intereses del pueblo y de la nación que la experiencia de un secretario de Estado sea aprovechado por varios regímenes presidenciales? Sí, sí lo creo, doctor. Se practica, es conveniente, no hay que desaprovechar todas esas valiosísimas experiencias que se van formando, con el límite razonable del aguante del pueblo, que ya sabe usted que nosotros, cuando ya un funcionario ha repetido varias veces, ya como que nos cansa, nos aburre y queremos que venga uno nuevo, entonces con ese límite razonable de la resistencia popular es perfectamente practicable y conveniente que se aprovechen las experiencias de otros funcionarios, siempre y cuando también haya al mismo tiempo renovación, que al equipo de gentes experimentadas se sume sangre nueva que venga a vivificar la administración pública. ¿Le fue recomendada a usted, por el señor licenciado don Adolfo López Mateos, la ratificación del nombramiento de algún secretario de Estado? No, doctor. Fíjese usted que ya faltando unos dos, tres días para la transmisión, yo visité al señor presidente López Mateos en su casa y le dije que llevaba yo la lista de los miembros de mis principales colaboradores, que quería yo que la conociera por mí y no por los periódicos, por la prensa, por el radio, por la televisión. Entonces él, por considerar yo que era una tensión para él, me dijo que él considera que la tensión era otra vez, que él decía, y así me lo pedía, estuvimos insistiendo un poco, conocer lo que se ha llamado el gabinete por las informaciones que se dieran ya fuera el día 30 de noviembre o el primero de diciembre. Y así fue. Ni siquiera conoció con antelación el nombre de las personas que iban a colaborar en la forma más cercana conmigo. ¿Cree usted, según su propia experiencia, que el señor licenciado Echeverría ya tenga hecho su gabinete? Bueno, doctor, pues cada quien mata las pulgas a su modo. Bueno, yo le podría decir, hace seis años yo no lo tenía totalmente terminado. Ya con varios de los después colaboradores míos había hablado con ellos, estaban interiorizándose de los asuntos, pero todavía a estas alturas estaba yo dando algunos ajustes y hablando con otros. Es muy posible que así esté sucediendo en la actualidad, pero no podría uno juzgar por uno mismo las situaciones y circunstancias en que opera otra persona. En el próximo gabinete, el señor licenciado Echeverría, ¿tendrá algunos secretarios de Estado sugeridos por usted? Absolutamente, ningún. ¡Gracias por ver el video!